hola que tal amigos de youtube por aquí con otro tutorial en este caso tengo un k10 2017 y vamos a quitarle la cuenta google voy a anclar a una red wifi para que vean que si tiene cuenta activa vamos a esperar ahí está tiene cuenta activa vamos a regresarnos hasta el menú de inicio para poderle quitar la cuenta recuerden suscribirse y regalarme un like con esto me ayuda mucho y empecemos por aquí vamos a entrar a accesibilidad vamos a dar ajustes y vamos a ir donde dice visual aquí vamos a activar el que dice tallback cuando activamos tallback se va a cambiar la pantalla y activará lo que es en las funciones de tallback que es el método que ocuparemos para poder entrar aquí vamos a activar y ahí se activa el tallback entonces aquí es lo que vamos a ocupar para poder entrar a lo que es el navegador vamos para atrás o aquí según están enfrente hacemos una l y como pueden ver nos sale este menú desplegable esa patadita ya se va a quitar es cuestiones de configuración de tallback de inicio entonces vamos a darle donde dice configuraciones de tallback aquí como una vez seleccionamos cuando aparece con el tallback está seleccionado y con dos veces entramos aquí con dos dedos nos vamos a desplazar hasta la parte inferior vamos a hacer donde dice ayuda y comentarios como previamente tienen que verse conectado a una red wifi y se me olvidó decirles necesitarán dos cosas para poder ser a quitar una tener una sim insertada de la compañía que sea de su país que le reconozca el teléfono para hacer una previa llamada más adelante se le explicaré por qué y dos una tarjeta micro sd donde va a ir a una memoria sd ya vamos a intentar a ver si podemos entrar al navegador para poderle descargar la pega que necesitamos sino en una sd yo en el link de la descripción les dejaré más o menos la apk que vamos a ocupar para que la descarga y nada metan en la sd ya estando con la sd y la tarjeta sim insertada con señal activa vamos a hacer lo que estábamos haciendo y vamos ahora a continuar vamos a ayudar en comentarios una vez seleccionamos cuando les entramos ya cuando estemos aquí vamos al primer al primer menú o el primer título que nos sale entramos y nos desplegará un tutorial aquí hacemos una l para desactivarlo vamos a donde dice detener comentarios y le damos ok ok ahora le damos play y eso nos activará el menú aquí como pueden ver hay un título le podemos dar el título y esperamos porque ya estando en el tutorial vamos a desplazar esto hacia abajo lo hacemos a un lado y vamos a darle aquí como que vamos a iniciar sesión y vamos donde dice política y privacidad y esto nos desplegará el menú del navegador y le damos siguiente no gracias y aquí estamos en el menú como pueden ver aquí vamos a descargar una apk yo se las voy a dejar en el link de descripción por si en todo caso no la pueden descargar para que puedan meterla a una sd como repito y descargarla vamos a poner la siguiente dirección así como lo estoy escribiendo yo ok así como está ahí lo van a escribir igual se los dejaré en el link para que lo puedan ver y así escribirlo despacio o le pueden dar pausa el vídeo y escribirlo así como lo ven ahí ahora solo le damos ir y nos llevará aquí que es el lugar donde he puesto la apk que le damos denegar si gusta continuar permitir cerramos cerramos esto también aquí damos denegar y aquí esperar nada más cinco segundos cuando le salga esto le damos saltar y nos abrirá donde he subido la apk para poder descargarla lo descargamos esperamos unos cuantos segunditos aquí le damos abrir en el navegador aquí se comenzará a descargar esperaremos a que se descargue y procederemos a lo demás vamos a esperar ok ya cuando haya terminado aquí le damos guardar archivo y aquí le damos ok ahí dice abrir pero no le daremos abrir ok entonces aquí quedaremos ya con el archivo abajo vamos a darle aquí y lo que necesitamos es un número telefónico o un lugar donde llamar para que nos deje entrar al menú de marcado ok en este caso yo le voy a poner aquí aquí así como aparece aquí voy a cerrar esto y como pueden ver aquí nos da la opción de llamados que nos vamos a aceptar y vamos a darle donde dice llamar vamos a darle aquí y nos llevará al menú a este donde podremos marcar entonces lo borramos aquí y vamos a poner este comando o poner asterisco y numeral asterisco numeral y cuando ponga un asterisco nos desplazaron menos vamos a poner así como está ahí nos despliega este menú aquí nos vamos a información sobre la batería y en lugar de darle flecha retrasar le damos a esta flechita de aquí arriba para atrás y nos despliega el menú como pueden ver de configuraciones aquí nos vamos a ir a seguridad y lo que haremos es deshabilitar el menú que nos permitirá deshabilitar las aplicaciones vamos a ir a ese administrador de dispositivos y como pueden ver aquí está activado vamos a desactivarlo vamos a desactivar y vamos para atrás para atrás y vamos a ir a aplicaciones aquí aplicaciones vamos a esperar a que cargue y vamos a ver aquí a los tres puntitos y vamos a darle mostrar el sistema para que nos salga un montón aquí vamos a ir donde está donde dice administrador de cuentas google vamos ahí y le damos desactivar vamos a ir a desactivar vamos a ir a forzar la detención aceptar ok vamos para atrás y ahora buscamos el servicio de google play entonces nomás lo encontremos también lo vamos a deshabilitar por aquí tiene que estar aquí está servicios de google play así como lo ven ahí entramos y le damos desactivar damos que así por ser la atención aceptar ok entonces eso nos permitirá poder entrar a lo que es el navegador y desactivar todas las cosas que necesitamos para poder entrar entonces que vamos a hacer aquí ahora es activo de eso vamos a ir para atrás para atrás para atrás hasta el menú de inicio vamos a hacer hoy vamos a darle siguiente vamos a desactivar el wifi y aquí la red también y bueno podemos dejar en la conexión vamos a darle siguiente aquí configurar como nuevo y como pueden ver nos tira varios errores entonces vamos a habilitar wifi otra vez vamos a esperar que se ancle vamos a darle siguiente configurar como nuevo y ya nos permitirá hacer el paso que necesitamos aquí esperamos unos cuantos segundos para que nos dé acceso y luego de eso vamos a esperar a que nos habilite como pueden ver ahí está ya avanzó y vamos a darle siguiente vamos a darle ahora para no saltar de todas formas y esto nos dará un bug aquí le damos soy de acuerdo listo y como pueden ver ahí nos ha dado un error entonces eso es lo que buscamos vamos a configurar el teléfono y no regresar aquí otra vez nos vamos otra vez hacemos lo mismo deshabilitamos como pueden ver en este caso si ya nos deja vamos a darle siguiente vamos a darle siguiente vamos a saltar y vamos a esperar otra vez y ya cuando lleguemos vamos a darle saltar ya cuando lleguemos a esta parte aquí marcaremos al número que hemos insertado ok vamos a marcar y contestaremos la llamada ahí está entrando la llamada vamos a contestarla y cuando la hayamos contestado vamos a cuando la hayamos contestado perdón por el feedback cuando la hayamos contestado vamos a ir aquí en la parte superior le vamos a dar los tres puntitos y le vamos a agregar llamada cuando nos quede en este menú podemos cortar la otra llamada con todo gusto y empezaremos a configurar desde este teclado que ya la cortamos como pueden ver ya cortó y vamos a volver a marcar el mismo comando aquí es el mismo comando cuando yo le dé asterisco nos llevará otra vez a este menú aquí le damos información de la batería y le damos regresar ok cuando ya estemos aquí vamos a habilitar el wifi aquí necesitamos el wifi y ahora nos vamos a ir hasta almacenamiento ok como pueden ver yo tengo una micro sd aquí y aquí está la memoria interna si no viéramos si en todo caso no pueden descargar la apk no se preocupen este es la memoria interna no se la pueden meter entonces yo voy a entrar aquí y nos vamos a ir a explorar y movida descargas ahí está la apk que descargamos como les digo si no la tienen no hay problema aquí está la sd también como pueden ver y yo tengo mi archivo también aquí la sd en descargas ahí está entonces qué vamos a hacer vamos a instalarla aquí vamos a ajustes y vamos a habilitar original desconocidos aquí original desconocidos permitir vamos hacia atrás la volvemos a instalar le damos siguiente instalar ahí estará instalándola y esperaremos y desde aquí entraremos y posteriormente ingresaremos una cuenta google o una hotmail que ustedes tengan para poder vincularle y así saltar ok ok aquí se termina de instalar aquí le vamos a dar a abrir ok vamos a entrar aquí vamos a ver si encontramos la manera de poder entrar vamos a irnos a la seguridad no es por aquí vamos a irnos a google tarjetas now vamos a darle aquí donde dice cuentas y privacidad aquí le damos cuenta google y aquí le damos a agregar aquí ingresaremos una cuenta que ustedes tengan cualquiera la que ustedes gusten la que más tengan a la mano o que se ocupe en otro dispositivo o ingresar la mía y regreso aunque yo aquí le puse una vamos a darle siguiente aquí le vamos a aceptar y aquí estará ingresando una cuenta ok como pueden ver ahí se detuvo la aplicación que instalamos vamos a darle para atrás para atrás y nos vamos a ir ahora a seguridad y aquí vamos a activar las aplicaciones que desactivamos ok vamos a irnos a aplicaciones vamos a darle donde dice todas vamos a darle desactivado y solo quedó desactivada la google play service vamos a darle aquí y la vamos a dar activar ok ahí está activada vamos a dar para atrás para atrás y nos vamos a ir ahora a seguridad vamos a ir donde dice administrar de dispositivos y le vamos a dar aquí activar y le vamos a dar activar y ahí está listo ahora lo único que da por hacer es reiniciar el dispositivo para ver si no se ha funcionado el bypass vamos a esperar aunque aquí el teléfono ya arrancó vamos a darle de salir al palma vamos a hacer una l y lo vamos le vamos a dar detener detener y el teléfono ya accedió vamos a empezar a configurar aquí la red se ancla automáticamente le damos siguiente aquí como pueden ver dice que como quieres configurarlo aquí podemos podemos regresar para evitar ese paso que para que no se nos vuelva un poco complicado y aquí como pueden ver ya nos brinco la cuenta que lo vamos a dar ahora no saltar y vamos a ver si llegamos al menú como pueden ver listo llegamos al menú y estamos completamente el teléfono utilizar ahora como pueden ver aquí arriba queda como un bug haciéndose ese tipo de error lo que podemos hacer en todo caso aquí es irnos a los ajustes y irnos a general y restablecer el dispositivo aquí respaldo y restablecer de fábrica y aquí se la cuenta que he ingresado ok damos restablecer teléfono y el teléfono nos quedará ya listo 50 sin nada voy a enseñarles que tiene android 7 ahí pueden ver tiene android 7 la seguridad es 1 de diciembre pero también está funcional para marzo 2018 también está bien funcional y no tiene ningún problema ahí estamos en el menú bueno recuerdo regalame un like y suscribanse para seguir teniendo más vídeos no solo lo vean por verlo porque si les ha servido me sirve mucho a mí que se suscriban y activan la campanita para que les hayan notificaciones cada vez que yo subo un vídeo ok ahí estamos les agradezco por ver el vídeo nos vemos en la próxima